Te abro la puerta De mi corazón Te doy mi maldad Te entrego mi dolor Te abro la puerta De mi corazón Te doy mi maldad Te entrego mi dolor Has morado Has morado Has morada en ti Señor Has morada en ti Señor Has morada en ti Señor Quédate Mi debilidad A ti te la doy Y mi voluntad Te entrego mi amor Mi debilidad Mi debilidad Mi debilidad Mi debilidad Te entrego, Señor Haz morada en mí, Señor Haz morada en mí, Señor Haz morada en mí, Señor Quédate Haz morada en mí, Señor Haz morada en mí, Señor Haz morada en mí, Señor Quédate Te abro mi corazón, Señor Mi corazón herido, sufriente y lleno de pecado Entre mi corazón y haz de él tu habitación Y no te vayas jamás de mi corazón, Señor Mora en mí, Señor Quiero que te quedes en mi corazón Y nunca me dejes fuera de tu amor Quiero que te quedes en mi corazón Y nunca me dejes fuera de tu amor Has morada en mí, Señor Has morada en mí, Señor Has morada en mí, Señor Quédate Has morada en mí, Señor Quédate 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 Gracias.